A pedido del diputado José María Ibáñez, la Cámara Baja emitió una declaración que rechaza el traspaso de la presidencia pro-témpore del Mercosur a Venezuela a raíz de las constantes denuncias de violación de derechos humanos y la represión hacia dirigentes políticos de la oposición, generándose una inestabilidad social y democrática en el país caribeño. Es preocupante que un país que no tiene la estabilidad económica y social pueda presidir el bloque del Mercosur y llevar adelante una agenda que requiere de una concentración y una predisposición hacia el diálogo con los demás países para poder llevar adelante una agenda que realmente tenga éxito en materia de integración regional, en materia de unión comercial, en materia de lo que significa avance en la agenda de los derechos humanos y otros temas que son muy importantes en la región. La diputada del PEMAS, Rocío Casco, votó en contra del proyecto de declaración porque a su criterio corresponde legalmente que Venezuela asuma la presidencia pro-témpore del Mercosur. También cuestionó a sus colegas parlamentarios por fijarse en los problemas de otros países y no en los nuestros. Existen reglas que son claras a nivel del Mercosur. Jurídicamente le corresponde a Venezuela ejercer la presidencia. Y debería organizar yo una visita, ojalá la prensa me acompañe, para ver en IPS y otros centros de referencia cómo estamos con medicamento en Paraguay. En el documento también se respalda la postura del Poder Ejecutivo en contra de la presidencia pro-témpore a cargo de Venezuela, cuyo presidente es Nicolás Maduro. Los cancilleres de los cuatro países fundadores del Mercosur se reunirán el próximo lunes 11 de julio en Montevideo para analizar el traspaso de la presidencia pro-témpore del bloque que le toca a Venezuela. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.